Bueno compañeros, uno de los últimos entrenos largos para el Martán de las Tucas. El siguiente será la carrera de la semana que viene, que es la de este corredor Sanabrés, ¿cómo se llama? Sí, no me acuerdo, pero es ahí por la zona de San Martín del lago de Sanabria. Bueno, en el vídeo de la carrera la citaremos correctamente. Bueno, Óscar, te dejo. Pues nada, una rutita que hemos hecho por aquí, por la sierra, saliendo desde aquí, desde el puerto de Cotos. Hemos subido, hemos bajado hacia el pingarrón para coger luego el camino de las cerradillas y subir por el tubo este hacia el collado de las cabezas de hierro. Hemos hecho cumbre en la cabeza mayor y luego hemos vuelto para la menor. Hemos seguido la cuerda, en la cuerda larga, hasta el collado de Valdemartín, alto de Valdemartín y hemos bajado por una loma que baja hacia el río Manzanares, desde el mismo cerro de Valdemartín. Súper bonito esa imagen. Muy bonito. La loma es un poco incómoda porque no había camino, pero... En la imagen preciosa. Pero muy bonita, muy bonita. Bajar abajo al río es espectacular. Me acordaba yo del sufrimiento del crore de los tres refugios que tuvo un pajarón que no vaya... Pero bien, bien. Y luego hemos encontrado un camino que sube al collado de las vacas y desde ahí hemos cogido el camino que sube a la malicesa, que es bastante duro, son 400 metros bastante duros, bastante empinados, pero bueno, se hace bien. De malicesa al collado del piernal, del collado del piernal a la bola del mundo y hemos bajado después por la loma de Noruego, todo lo largo que es, que es bastante larga y bastante incómoda a veces por las piedras. Pero hemos bajado buen ritmo, ¿no? Sí. Hemos bajado ahí ligerillos. Sí, bien. Bien, hemos bajado bastante bien hasta llegar aquí a Cotos otra vez. Y pues nada, aquí un... Tres tercios y... Una de... Ración castigana, ración madrileña, ¿no? Una de... Cayos y otra de... De Favet, de la granja. De la granja. Típico... Típica ración medaniega. Sí, exacto, exacto. Aquí ya que estamos en la frontera, aquí entre las dos provincias, pues hay que probar las dos. Bueno, como siempre, el cuñado de Mazacoba va a tope. El maratón de las Zucas a la vuelta de la esquina. Ya esta carrera de Sanabria, que ya daremos justa crónica la semana que viene. Y nada, a tope, compañeros. Un abrazo. Venga, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.